El Torneo Nacional del Futbolito Bimbo llega a más lugares del estado de Oaxaca, pues ayer se hizo la presentación en la región del Istmo de Tehuantepec y en días pasados en la costa. El promotor deportivo Carlos Martínez Soto presentó el día de ayer el torneo en la venta, el torneo a nivel primarias más grande del país, el cual beneficiará a niños y niñas de la región. Asimismo en días pasados se presentó el torneo en la región de la costa, teniendo como sede Santa María Huatulco. Los partidos se realizarán en la unidad deportiva de La Crucecita. En la costa participarán 14 escuelas, 22 equipos en ambas ramas, con un total de 300 infantes. Este sábado en punto de las 9 de la mañana rodará el balón en las tres sedes, Ciudad de Oaxaca, Santa María Huatulco y La Venta. En la capital la inauguración será en el Colegio Lasalle en punto de las 9 de la mañana. Futbolito Bimbo reunirá en el estado de Oaxaca. En este 2016 un total de 205 equipos. Para MBM Deportes, Jair Toledo. La Ciudad de Oaxaca Estvua La Ciudad de Oaxaca Gracias.